Música Ahora me ponía delante del volante, pero eso no era ni conducir ni nada Cuando subíamos la rampa para ir a mi casa Y mi novio me dejó su coche y lo que les digo, o sea, fue algo muy patético, se rió un montón de mí Y ni siquiera tocaba el acelerador si no usaba el impulso cuando sueltas el embrague Quiero sacarme el carnet, pero sale muy caro Misha, me han dicho que me vas a sustituir, quería darte un par de consejos sobre este nido Los Scars son puñeteramente sigilosos, no te fíes solo en la calle, vigila los tejados No te fijes, tienen francotiradores propios, no te cargas a los infectados Cuando los Scars crucen tendrán que enfrentarse a ellos En cuanto revelen sus posiciones, elimínalos Me cargué un par de sectarios y ahora estoy viendo a los infectados devorarlos Es una puta maravilla y recuerda que no te arrinconen Largase a tu supervivencia y rápida sea tu muerte Vamos a recargar las armas Que ya tengo recargadas ¿Te gustaría ser el mundo de repente tiene que sobrevivir por tu cuenta así? Obviamente no Me mola el juego, me mola el estilo, pero yo soy realista Y yo creo que la mayoría de nosotros acabaríamos muertos muy pronto Aquí hay que ser sinceros Es que yo quiero ver por donde tengo que ir con la lancha Yo creo que por dentro Yo no tenía un botón Yo no tenía un botón que mejoraba A ver, momentito Controle Ah, mira, creo que esto es la ayuda Pero prefiero no tenerla puesta Pero es que lo que yo quería ver Supuestamente Con esto no le he dado un botón O era solo con el de No se han dado cuenta Estáis de tonta peor que yo Se están peleando las dos facciones ¿Eso es mi lancha? No, verdad, mi lancha Lo he dejado aparcado por aquí Dios, es que he pesado con los hirviditos todo el día Hombre, desde aquí no veo a nadie más Me encanta Me encanta porque Los escucho hablar desde aquí Es como tan No, demasiado arriba ¿Qué es eso? Vale No me copies, Eli No hay más de eso Tenía ganita de usar este rollo Esto habla solo del máximo ¿Cómo me molesta dejar a mí los esos? ¿Qué es lo primero que haría En un apocalipsis zombie? Yo lo primero que haría sería Mi refugio Tenerme refugio bien montado Learme a mi churri Y a la familia de mi churri A mi casa Creo que mi casa es mejor para eso Está completamente amurallada Y encima Las habitaciones están Es una casa canaria Entonces todas dan al patio Pero están divididas Cada una por su parte No sé Montarme mi muralla bien montada O sea Tener mi base Creo que eso es lo principal Que hay que hacer Tener la base bien montadita Y asegurada Y después empezar a ir poco a poco Conseguir un mapa ¿No? Para ponerte en plan Las series estas Y conseguirme un mapa Y empezar a ver de dónde Conseguir suministros Y poco a poco ir Peinando la zona Y desde luego lo que haría Sería no hacer Como en The Walking Dead Que pasan por zombies Y no los matan Un zombie muerto Es un zombie bueno Y cuanto menos zombies hayan Menos posibilidades hay De que te peguen un bocado Entonces Pues eso también sería Lo que haría Si veo un zombie Pues lo mato Intentar ir haciendo limpieza Del barrio De mi zona No sé Poco a poco Pero lo primordial Para mí sería Tener tu Tu puesto de control Y luego las provisiones También En mi casa Yo tengo Bueno en mi familia Tenemos dos casas En lo que una está sin terminar Y no estamos en ella Traería el vernegal Que tenemos El vernegal es Bueno a ver Tenemos el vernegal Pero no la piedra Tenemos la destiladera Pero no el vernegal La piedra Es una estructura de madera Grande Y una piedra caliza Gigantesca Que el agua de lluvia La destila Y la hace potable Porque el agua potable También es importante Y el agua de lluvia Tiene mucha agua rindongada Iré a ver A la próxima Que la mesa de trabajo Te proporcione El base fallout Que es lo primero Bueno eso No has muerto Pero es una pro Bueno Si Para mí Es ser una pro Uno come rápido Cuando hay que entregar Una salida a las nueve Seguramente se va la luz A las ocho Ala lo siento mucho Ocho Ocho que horror Y por qué tanta prisa No O sea por qué Que horror Que mala suerte Odio Yo odio cuando Bueno a ver Por qué tanta prisa Digo pero yo también Soy de dejar las cosas Para el último minisegundo Y luego pensar Por qué no hice esto Antes cuando el tiempo Era relativo Y todo era relajado Jules El que nos encontramos Estos son los que Les estaban dejando Las notitas Jules Espero que puedas Perdonarme Cuando llegamos A su campamento Estábamos empapados Hambrientos y helados Una mujer Serafita Nos atendió Nos dio comida caliente Mantas Irradiaba amor Me trató como una de los suyos Se llamaba Karen El plan era usar su embarcación Para ir al refugio La mañana siguiente Entonces se oyeron disparos Una bala alcanzó a Karen En la cabeza Le explotó el crán Y me salpicó toda la sangre Nos dispersamos Dispararon a Zachary Eran de los nuestros Dos lobos Pasaron a mi lado Creo que pensaron Que yo era su prisionero Entonces algo está ahí En mi interior Saqué la pistola Y les dispare en la nuca Zachary es fuerte Y saldrá de esta Enterramos a Karen Y lloramos por su alma Zachary me dio un nombre nuevo Emmet Dice que significa verdad Me afecté la cabeza Y me hice cortes en la cara Jules Me pregunto si me reconocerías Emmet Wow Qué heavy Ahora es el de los cortes A ver si lo vemos Yo creo que es este Aunque le deje la cabeza Como para reconocerle nada O puede que sea No era este Mi niño exagerado Tampoco te hiciste Tanto destrozo en la cara A ver que por aquí viene Oh creo que es a la Karen Es que lo he dicho Bueno los lobos Realmente todas las facciones Estas Están como malditas maracas O esa es la sensación que dan Jules con la cinta Últimamente no tengo cinta nunca Aunque me recuerda Que se me había caído Esta y la vi antes Vale Ya Si me maté yo sola La verdad no lo viste Katsuki ¿Cómo empezaste con esto De los videojuegos Y de subir videos? Mira A ver que veo aguita A los videojuegos Desde que soy una niña Mis primeros recuerdos De videojuegos Son de Street Fighter De La otra Ah pues no Es la otra De Street Fighter De Silent Hill 1 De Resident Evil 1 También recuerdo Jugar mucho con el Spectrum Con la Master System Me encantaba Con la Game Gear Jugando un montón al Sonic Aunque el Sonic Creo que me ha gustado mucho Porque ya saben Que yo no tengo buenos reflejos Y ese bicho Se mueve demasiado rápido Para mi Y lo de subir videos Al canal Surgió A raíz de un tutorial De Minecraft Estaba super envisada A Minecraft Ya saben que los mods Que no he puesto en Skyrim Los he puesto multiplicado Por 100.000 en Minecraft Sin mods Me acabo siempre cansando Y busqué un tutorial En internet Del mod El primer video De mi canal Que es uno de Minecraft Pues de ese mod Busqué yo un tutorial En internet Y lo que encontré Era Solo encontraba videos De gente Que se enrollaba Mogollón Y que tardaba una hora Para explicar una bobería Que a ver Cada uno tiene su manera De hacer videos Pero a mi En los tutoriales Me desespera eso Ir a buscar una cosa Y que alguien Este todo el rato Hablando Ni siquiera es que hable Mientras está haciendo algo Sino todo el rato Soltándome un rollo Para algo que puedes hacer En un minuto o dos Y me desespero Tanto, tanto, tanto Que busqué la solución Yo por mi cuenta Y se me ocurrió Hacer un video O sea Me pareció tan A ver No es por criticar No estoy diciendo Quien es la persona Ni nada Ni la recuerdo Pero me pareció Tan, tan horrible El tutorial Tan lento Y me desespero Tanto Que no quería Que nadie pasara Por lo que pase yo Y me decidí A hacer un tutorial Súper rápido En plan de Pues esto es Lo que hay que hacer Y ya está Didier Torre Gracias por suscribirte Al canal y bienvenidísimo Que estaba a punto de pasármelo Le pasaba algo Al ordenador Y no podía terminarlo Entonces fue en plan Pues mira Voy a volver a intentarlo Y de paso Lograbo Y mira a ver que tal Y me gustó La sensación Seguí subiendo tutoriales Al final Luego subí otra serie Me decidí a pillarme Una capturadora Y acabé enganchada Esto de YouTube Porque me encanta Algo que disfruto mucho Sobre todo cuando ya Yo valoro mucho Que ustedes comenten Los videos Porque yo Hubo un momento En mi canal Hubo un momento En mi canal En el que absolutamente Nadie me comentaba Y yo recuerdo Incluso que terminaban Los videos diciendo Bueno Aunque no creo Que esto lo vea nadie Pero si vino De eso básicamente Edición anual del arcade WVB Noche de miedo Hay 100 vales gratis Para quienes vengan disfrazados Premios especiales De noche de Halloween Horrores comestibles Concurso del disfraz Más velorífico Vellorífico Premios Terroespectaculares Me mola Como estaba guardando Sus pequeños recuerdos Así que nada De ahí surgió el canal A ver Que les leo Que les leo Vamos Muchas gracias Casandro Vi un tutorial Que subiste De sangre y hielo En Skyrim Pensé que ese bug No tenía solución A ver Depende O sea A mi no se me bugueó En plan grave Me salieron bugs cutres Como que no me marcaba bien Los sitios y demás Pero Mi partida por ejemplo De la 360 Lo tengo Tengo esa misión Bugueadísima Y nunca la pude Ni siquiera empezar Entonces depende De cómo se te haya bugueado Del nivel de bug Que tenga Pues puedes intentar Arreglarlo No Una de las soluciones Que dan siempre Y que se da siempre En los bugs de Skyrim Porque es la que Extrañamente suelo arreglarlo Es que hagas viaje rápido Que esperes días Que esperes días Y hagas viaje rápido Es que Skyrim Tiene demasiados bugs Pero es que se entiende Un juego de mundo abierto Tan amplio Es impensable Que no tenga bugs No sé si puedo mejorar La mirada del rifle Los que si no son gomeros Ni Skyrim Ni nada Para ti es mejor Que chiflen O que hablen Que es que chiflen Hola Mateo ¿Qué tal? Y eso que los zombies No corren en The Walking Dead Esa es otra O sea Los zombies de The Walking Dead Son los zombies viejos Los de la antigua usanza Que son super lentos Y que suponen un peligro Cuando se juntan muchos Pero es que de verdad Yo recuerdo en The Walking Dead Una cena en la que Y literalmente Había una cabeza de zombie Mi cabeza es la del zombie Y puso el pie aquí Aquí Mirando la cabeza del zombie Puso el pie aquí Para pasar Y no lo mató O sea Vamos a ver Le podías incluso haber pisado Es como Igual que En la parte de De la cárcel A mí me ponía muy nervioso Dios mío Mi vida de verdad O sea Toda esa marabunta De zombies Que estaban esperando ahí Haciendo presión Que encima Estaba A ver A mí me gustaba The Walking Dead Aunque creo que Se cargaron la serie Que degeneró mucho Pero a mí me gustaba Pero tenemos que reconocer Que esa parte encima Estaba mal hecha Porque se veía toda la valla Y en este tramo solo Unos 20 zombies Que perfectamente Con un pincho Podías ir haciendo así Matando perfectamente Parecía que estaban esperando A que se cargaran la verja O sea Igual que tienes a uno Que esté Haciendo guardia Pues pones a otro Que sea el del pincho El señor del pincho Y el señor del pincho Se dedica a estar ahí Clavándole los pinchos A los zombies Y así tenemos menos zombies No sé Llámame loca Pero yo creo que Suena más lógico Que tenerlos ahí en la valla Puta mierda ¿Qué pasa? Ah, que están muertos Mi niña Te vas a sorprender Será que hemos visto poco O sea Aparte a mí me desesperaba Pocoyña Mi madre también Igual que Una parte también En la cárcel Vale, voy a decir Un spoiler De The Walking Dead Quien no se lo haya visto Y no quiera comerse este spoiler Yo repito Que lo dejé Donde la caravana Y donde sale Negan Yo dejé la serie Pero quien no quiera comerse este spoiler Que adelante dos minutos O tres el vídeo ¿Vale? Para asegurarse Pues en la cárcel Estaban todos durmiendo Y de repente Uno estaba transformado O sea Estaba poniendo malito Y se transformó en zombie Y tú dices Bueno Viven en una cárcel Todos tienen su cuarto Celdas Son celdas de barrotes Dormirán con la puerta cerrada De que es que hacía calor Y por eso tenían la puerta abierta Y claro Que eso el zombie Llegó y les destrozó Todo el tinglado Y fue ridículo En plan Me estás diciendo Que vives en un apocalipsis zombie ¿Has visto que a tu padre ¿Has visto que a tu padre le chascan la pierna? Todas las atrocidades que han pasado Vives en una cárcel Que la puerta no te da calor Y duermes con la puerta De la celda abierta ¿A alguien le parece en serio lógico eso? Ese punto Porque a mí me pareció súper ridículo Hubo un momento Yo creo que a raíz de la cárcel Además la serie empezó a hacer cosas súper raras Para mejorarle el daño Cien El devolver es lo que menos uso la verdad Vale Para esto sería sesenta Y esto ochenta Creo que esto podría ser útil Y así intento practicar un poco con el arco Interiormente creo que habría sido Mejor darle más caña al rifle Pero las flechas las puedo fabricar Las balas del rifle De fusil que diga no Allí ya no existen las luciernas No, en principio el grupo se disolvió Momento de tomar agua patrocinada Por el servidor de Discord ¿Veis que son pocas cosas Las que le han cambiado con respecto al primero? Diría que sí Y es que eso me gusta Yo repito No termino de entender Vale, eso No termino de entender Las quejas que yo he escuchado De que no les odian la jugabilidad del juego Yo he visto que es de ese estilo Que odian la jugabilidad En plan Puta mierda De verdad Yo creo que si estás jugando al 2 Es porque el 1 te gustó Entonces no termino de entender Lo de la jugabilidad Supongo que es que estaban esperando Que la mejoraran de algún modo No sé Ya les digo A mí esa queja en concreto Si me parece un poco No le da mucho sentido Porque es en plan Si juegas al 2 Normalmente es porque te gustó el primero Y la jugabilidad es que es igual Por lo menos yo no veo diferencia Vale, lleno, lleno Ahora muevo esto Pero primero vamos a No sé si para qué Si tengo la salud a más Pero bueno El destrozo por el destrozo Vale, entonces voy a tener Que tirar la caja ¿Qué se supone que vaya con la caja? ¿Subirme por ahí? ¿Puede ser? A ver Ah, vale Esto se ha roto Si es que se me da mal Hasta conducir el carrito ¿Me entienden? ¿Por qué no me gusta Conducir vehículos en los videos? Hola Serena ¿Qué tal? Ah, qué va de fruta Ah, qué va de fruta ¿Por qué no está muerto? ¿Por qué no está muerto? Y para esto estaba ya ahorrando Pero a ver Pero a ver No, el arco No, niña ¿Por qué no está muerto? Vete ya Y este lo voy a hacer por placer ¿Saben qué pasa? Que yo pensé Cuando cayó aquí Pensé que esto iba a ser Un bicho nuevo Gigantesco No recuerdo No recuerdo en qué fuego fue Creo que fue en un Silent Hill Creo que sí fue en un Silent Hill Que tenía ese mismo color de piel Y era un bicho súper gordo Y enorme Y gigantesco Sé que había un colchón en medio Y iba rastrándose detrás de ti Pero no sé en qué Silent Hill Creo que fue en un Silent Hill Lo de la marca no era un book Te decía desde donde tenías Que empezar a seguir el rastro Ah, vale, vale El zombie moderno Tiene que ser veloz No, a mí no En la cárcel se relajaron Como en el COVID-19 Efectivamente Oye Eso era spoiler Pero yo lo avisé Yo hice que era spoiler Que adelantaran 5 minutos Si querían Yo lo avisé Dios mío A ver Vamos a fabricar A lo mejor me arrepiento Luego de haberlo gastado en eso Pero bueno Y la culita Ahora me encargo de esto Vamos a ver si lo he revisado bien todo Oh, mira guay Y de escopeta mola Este pobre Yo creo que sí Que lo he revisado todo Ah, mira Que está muy bueno Meno Definitivamente Esto ya siempre La Eli Ya por si las moscas Ah, otra cartita Hacía tiempo que no encontrábamos una Sarah Nescarin Cuando lo retomen No he vuelto a hacer las misiones De la Madre Noche No se me ha vuelto a buguear Por el momento todo bien Me alegro mucho Fausto Me alegro mucho Ya saben que yo Las misiones de la Armandad Oscura Siempre las dejo para el final Porque a mí me bugueban Otras misiones a veces Al menos en el de la 360 Kazak Bright Planeta de origen Titán Tras quedar huérfano En la guerra civil de Titán El joven Kazak Bright Juró venganza Contra la Alianza Futura A quien consideraba Responsable de iniciar el conflicto Se convirtió en un ingeniero De comunicaciones de renombre Para Spark Century 22 Donde desarrolló La tecnología de señalización cuántica Que permite la comunicación instantánea A grandes distancias Aunque le concedió ventaja a Spark No dejaron de sufrir derrota Tras derrota Contra la Alianza Futura Kazak ha potenciado Su comunicador cuántico Para llegar a mucho más allá De nuestro sistema estelar Con la esperanza De contactar con alguien O algo capaz de ayudarle A vengarse Villano neutral Falta que te dé un arma Más tocha ¿Cuál sería el lanzallamas? Pero no sé si está en esta entrega Qué feo, por Dios Mi jefe me llamó Y me perdí como 30 minutos En directo No pasa nada ¿Qué tal? ¿Todo bien? Creo que vas a morir Pues no morí, mira Aguanté Adiós Hatsuki Pásatelo súper bien Con tu padre ¿Cuál fue tu primera consola De videojuegos? ¿Aún existe? Pues a ver La primera a la que jugué No fue mía La primera a la que jugué Yo creo que fue O la Playstation O el Spectrum O la Master Season O la Playstation O la Playstation O la Playstation Game Gear De mis hermanos La primera que fue mía Fue el Game Boy Color Aunque es una consola portátil Pero bueno Esa fue la primera consola mía Me la regaló Uno de mis hermanos Y era el amarillo Que ya le... Vamos a escuchar a alguien Ya les dije Que me vino con el Pokémon amarillo Que me encantaba Pero nunca le cogí el gusto A Pokémon Yo creo que por culpa De ese cartucho Porque me vino Con la pila mal Entonces Cada vez que empezaba El Pokémon Y avanzaba un poco Al apagar la consola Y volver a encender El Game Boy Se me reiniciaba la partida Y yo creo que nadie Podría disfrutar del Pokémon Si todo el avance Lo pierdes Cada vez que paras de jugar Por ahí no estuve No, vale, voy No sé Me parece escuchar como gente Estaré loca ya No sería de extrañar Y la otra consola que tuve Siguiente después de esa Fue la PlayStation 2 Que me la regalaron Unas navidades Y yo pensaba Que se la iban a dejar A mi hermano el menor Pero no Me la dejaron a mí Y la fundí un montón Uno de los juegos Que más fundí Esa cosa La parte del San Andreas Que jugué mogollón Fue el... El Señor de los Anillos El Retorno del Rey De ese tenía todo Es de los pocos juegos En los que he llegado A tener absolutamente todo Me flipaba Y hace poco Me lo pasé otra vez Con mi churro Y me lo pasé genial Jugando los dos juntos No puedo respirar Es horroroso Paramos en este edificio Abandonado Para hacernos con suministros De última hora Y nos atacó Un demonio enorme Estaba a punto de alcanzarme Cuando Zachary saltó delante de él Y le dio con su hacha El demonio le agarró la cara Y le partió la cabeza en dos Sabía que estaba muerto Así que huí No fue cobardía Era la única opción Ahora estoy solo Tengo que terminar este viaje Llegaré a la isla Y me uniré a mis nuevos hermanos y hermanas Buscaré a los padres de Zachary Y honraré su nombre Jules Sospecho que nuestros caminos No volverán a cruzarse Rezaré por tu arma Por tu arma Por tu alma Adiós amigo Emmet Ah pues no era el que vimos Yo creo que nos vamos a acabar Encontrando con Emmet No sé por qué me está dando a mí Como tengo que ir por ahí Vamos a ver primero Si aquí hay algo Nunca se sabe Hola Andrés ¿Qué tal? Llevo una hora 47 Pero yo creo que voy a llevar Mucho más en un rato Así que no te preocupes Ah no Estamos un día al lado Vamos a ver qué hay por ahí A ver qué vemos Alguien más se jala un asado Y unos snacks Y se pone a ver asada Y a lo mejor Voy a pillar algún snack Pero no sé qué cosa Podría patecerme ahora No sé si decir El churri Que bueno Que la verdad Que tengo un novio Que no me lo merezco Ayer que me trajo La merendita y todo Más bueno ¿Podría empastillarme de nuevo? Todavía no tengo suficiente A ver Vale pues Necesito 40 Esta es la que me interesa Para mejorar los botiquines Y ahora si ya vamos a avanzar Y tan es una luna Solo digo Alguien más Ah bueno Yo borré una partida entera Porque se me bogeó horrible Más de 5 opciones jugadas Sin salida Ay qué horror Qué horrible es eso Ay qué moral El icono André Sin salida Como estoy un poco ausente Pero siempre están los platos De madera para romper el juego Qué horror El otro día Vi en un videotube Una consola negra Que tenía una antena Como de televisión Esa cuál era Esa es la Game Gear Que la tengo todavía Y podías ver la tele en ella Estaba guay Estaba muy guapa Esa consola La tengo todavía Y en principio Debería funcionar Pero no Vale no me mates Vivo con miedo Dios mío más rápida Yo la Nintendo 64 No me suena que la tuviéramos en casa Ay de verdad Les juro Les juro gente Que no cuando fue así Aposta A ver A ver Yo por qué voy por aquí Si no Tengo A mi tira Eso sonola Él está demasiado obcecada Con la venganza En plan A lo mejor Tommy Está muerto Y le importa más Venir a matar a Abby Que ayudar a Tommy Mal momento Lo que es normal Que se ahogue el motor aquí Molaría haber recorrido todo esto Para ahora morir ahogada Loco me encanta Qué guay Quería seguir las enseñanzas de mi novio Si viene una ola Húndete Húndete Te llevaste tu play 2 Vas a subir a un juego No más Para que juegas alguno que te gusta No ya les digo Yo no es que me haya mudado con el churri Me encantaría algún día poder mudarme con él Pero ahora no puedo permitirme Lo que también me lo preguntaron Que por qué no nos mudábamos ya a vivir juntos Me gustaría Pero yo no puedo permitirme una casa La tengo en mi casa La tengo en mi casa Y tengo un aparato para poder grabarla Porque de hecho el God of War 2 Creo que lo tengo para la play 2 Entonces mi idea era grabarlo desde esa consola Que también Yo las consolas las sigo usando Y creo que la muerte de las consolas Es cuando las dejas de usar Y a mí mi play 2 me sigue gustando Igual que el primer día Pero que por ahora no voy a poder Grabar nada de la play 2 Ni por asomo por eso Porque está en mi casa Yo aquí lo he dicho No es que me haya mudado con mi novio Si nos hubiéramos mudado a vivir juntos Pues la cosa estaría mejor pensada Y yo tendría esto organizado Para vivir aquí Y estaría todo mejor puesto Bueno yo de entrada preferir Ahora mismo estaría yo en un sitio Que fuera de los dos y demás Pero Esto es algo provisional Entonces Me cabe lo justo De hecho ustedes tienen que ver El cinglado que te he montado Tengo ahí una caja A modo de estantería Y encima la play Entonces no Tampoco voy a poder Traerme la play 3 Por ahora voy a seguir así Y yo espero en julio Agosto volver a casa Me voy a morir De la añoranza Como el churri Pero Que también Llevo cuatro meses En una casa que no es mía Y eso quiera hablando También se nota Me parece lo de La hermandad oscura Que yo estoy aquí Súper a gusto Y me tratan súper bien Pero Una cosa no quita la otra Me encanta la música esta De anticipación Allá vamos Está muy chula Pensé que venía a Messi Venecia Si ya no voy a conducir la lancha Esa había sonado Bueno como no es que La van y se siente Acabo de terminar mis clases En línea Me he perdido mucho De la parte del directo No creo más De todos modos Ya saben que luego Lo resubo todo Las consolas están conectadas Pensaba que las tenías guardadas En caja ¿Qué va chicos? ¿Qué va? Yo no tengo ninguna consola Guardada en caja En mi mueble Que lo compré expresamente Bueno primero Lo había comprado Para las clases Para pintura Pero luego descubrí Que no era muy bueno Para eso Y al final lo usé Como mueble Para tener las consolas Y escritorio Y fue una maldita maravilla De idea Porque es comodísimo Mi escritorio Tengo un setup en el canal En el que enseño mi cuarto Por si quieren verlo Es un escritorio enorme Pegado a una estantería gigante De forma de cubo ¿Vale? En plan cubo 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 Y ahí tengo colocadas Todas mis consolas Ahí tengo colocadas Bueno las viejas viejas no Ahí tengo colocadas La Wii La mini Super NES La Playstation 2 La Playstation 3 La Playstation 4 La Xbox 360 Y la Xbox One Todas las tengo colocadas Y listas Para simplemente Enchufar el conector a la tele Y poderme poner a jugar O en realidad a grabar Que es lo que suelo hacer Es que ya les digo Yo creo que las consolas Cuando se estropean Es cuando dejas de utilizarla El Game Boy hacía tiempo Que no lo usaba Y ya no me estaban funcionando Muy bien los botones Y me tiene un poco estresada Porque a mi mi Game Boy Me gusta mucho Esto no lo puedes rodar Porque te mueres Bueno Vamos a por aquí Por aquí ¿Estas partes son buenas? No tranquilo Los valían Que no voy a parar ¿Cómo te gustaría Que sea tu casa? Uf Yo desde que soy pequeña Mi sueño siempre ha sido Tener una casa Sé que no es un sueño Muy propio de una niña Pero siempre ha sido Mi sueño Tener mi propia casa Mi propio sitio Mío Siendo realista Con dos habitaciones Soy feliz Pero si me pongo A soñar Y lo que tú dices Mi casa ideal Mi casa ideal sería Con terreno alrededor Con patio Con una zona de patio Que estuviera amurallada Es algo que valoro Que esté amurallado El patio de atrás Que por delante Bueno a ver Siempre me he imaginado Con una valla blanca Pero valoro mucho ahora Lo que es la intimidad Y todo eso Entonces Para mi sería genial Que estuviera completamente amurallada Me gustaría que tuviera dos pisos Que tuviera cuatro habitaciones Si fuera posible Porque me gustaría Hombre yo la pienso en mi casa Con mi novio obviamente Y me gustaría que Nosotros tuviéramos una habitación cada uno Él dice que no la necesita A ver Una habitación para dormir los dos juntos Porque yo con el churri Tengo que dormir sí o sí Pero yo creo que es importante Tener tu espacio Tanto dentro de la pareja Como fuera O sea Yo creo que eso es Muy 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 importante Y me gustaría tener una habitación Que fuera para mí Sola Ponerla en plan Perfecta para grabar Para grabar para el canal Y que aparte tuviera Mis estanterías Con mis libros Todas mis cosas bien colocadas Que estuviera pintada De rosa hortera Con mis póster Con figuritas Y con todas las ridiculeces Que se me pudieran ocurrir Para mi eso sería Lo principal Me gustaría que fuera Una casa terrera Esta es la única Que no me gusta O sea Me gusta más casa terrera Estoy acostumbrada A vivir siempre en casa terrera Me molaría Que tuviera una guardilla De estas típicas Que tienen el tejado así Siempre me ha molado Ese rollo Que tuviera garaje Lo he dicho Patio para jugar Con árboles y con florecitas Me encantaría llenarla De florecitas silvestres Que son las que me gustan Pero se me da muy mal La jardinería Así que seguramente Acabarían todas muertas Y se convertiría En la casa del terror Y me molaría mucho También que tuviera sótano Porque en mi casa Lo tenemos Y está destartalado Y está mal aprovechado Pero con los años Y tal Yo me he dado cuenta De lo importante Que es un sótano Y lo mucho Que te puede solucionar La vida Pero si lo sabes Tener bien Bien ordenado Acumulamos muchísimas cosas A lo largo de nuestra vida Gente A veces no nos damos Ni cuenta De todo lo que acumulamos Uff Pero en serio Me encantaría tener Mi casa ideal Sería lo más maravilloso Del mundo O por lo menos Una casita pequeña Tampoco necesito Que sea una casa grande Ya les digo Dije lo de cuatro habitaciones Porque por poner Pues mira Pues tiro por lo alto Pero tampoco necesitaría Que fuera una super casa Aunque si lo he dicho Valoraría eso De que tuviera Varias habitaciones Dije cuatro Porque Una para el churri Para mi Otra para mi sola Otra para que el churri Pueda tener la suya Si quiere Y otra para si tenemos hijos Que a mi me gustaría Tenerlos La verdad Yo no voy a ir por aquí ¿Verdad? Hola Fausto No mucho No mucho Un saludito para Ninja Gracias por estar en el directo Entonces tienes todo ordenado Como en tu casa De Skyrim No, aquí no Aquí tengo las cosas En plan temporal Que es como estoy aquí De manera temporal Pero en mi casa A ver Yo me he perdido Yo creo que por aquí No he estado ¿No? No parece El sitio No, por aquí no he estado En mi casa En mi cuarto Sí que lo tengo Sí que lo tengo ya ordenado Yo siempre he sido Una persona súper desordenada Por eso no juzgo A quién es desordenado Pero con los años Aprendí un poco A qué es mejor De ser ordenado A veces sí noto Que se me van haciendo Pequeñas montañas Que intento atajar al momento Lo típico de no tengo ganas Lo coloco aquí Y ya luego lo colocaré Y luego es nunca Pero sí he mejorado Mucho en el orden Y en mi casa Sí que Que en mi cuarto Ahora sí lo tengo Muy bien ordenado En plan de Cada cosa tiene su sitio Y ya les dije Que cuando vuelvo a casa Quiero ir al sótano Mi sótano Desde mi casa Ya les digo Que está súper desordenado Quiero ir al sótano Y coger todas Lo que son mis cosas Ordenarlas Y tenerlas bien colocadas O en el sótano O en mi cuarto Me gustaría en mi habitación Guardadas en cajas Pero bien Pero que todo tenga su sitio Y no simplemente Lo que les digo Que es el peligro de un sótano Botarlo para el sótano Cuando no sabes Qué hacer con ello Mierda Es que no quiero romper Bueno No quiero romper nada Por no hacer ruido Habrá otro camino Me encanta el juego Y ya se va poniendo nervioso El juego En plan de A ver la retrasada esta Que ya va a empezar A dar vueltas Como una monger Y a no encontrar el camino A ver Mi primer impulso es este Bueno Impulso malo Bueno si Donde estará Otro camino Porque Yo ahora mismo No lo veo Pero si como dice él Tiene que haber otro camino Acá hablando de cómo será mi casa Mientras le quito la cabeza A una quince personas Ay no Pero en serio chicos Desde que soy una niña Mi sueño siempre ha sido ese Yo no he soñado Ni con ser alguien importante Ni con tener mucho dinero Bueno Cuando era pequeñita ¿Saben lo que yo le pedía A los reyes magos? Le pedía Una varita mágica Y un millón de pesetas Qué triste Esos eran mis deseos Para los reyes magos Pero lo dicho Mi sueño siempre ha sido Tener mi propia casa Bueno aquí voy a estar A las cuatro horas ¿Aquí a lo mejor? A ver A la lentitud mía Dios mío A ella lo que yo no estoy viendo Es que todos ustedes Están viendo seguramente Y yo no Miro mucho al techo Porque a veces hay agujeros Y no me fijo Te hace falta llevar Un acompañante Para que te guíes Sí gente Pero no solo en este juego En todo En todo en general Yo orientación poca A ver Y esto no lo puedo quitar No puedo hacer nada con ello Pasar por la ventanita Estoy perdida Creo que necesito subir ahí ¿Ahí dónde? Qué triste gente ¿Ven lo que les digo? O sea Es que el juego me tiene que ayudar Si no No hay manera Mira Lordon Cara Lo encontramos a la vez Pero a mí me tuvo que avisar El juego No se lo ha dicho A mí es que la idea De tener una casa Creo que es lo máximo Que te puede pasar en tu vida Tener tu propio hogar Pero es que hoy en día No se lo ha dicho Dios 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 ¡Ah!